El pedido es claro. El consejero delegado regional Dante Chávez informó que en los próximos días solicitarán al gobierno central la devolución de casi 70 millones de soles que se les fue entregado en 2013 en la gestión de José Murgia para la compra de una draga y que hasta el momento sostuvo no hay resultados. La devolución de los 68 millones que el ingeniero Murgia en complicidad con su consejo regional de ese entonces, la gestión anterior, devolvieron por incapacidad, devolvieron al gobierno central. Recuerden que el año 2011, mediante decreto de urgencia, el gobierno central otorgó al gobierno regional de la libertad 86 millones de soles. Y le dicen en el artículo primero, esto para que alquilen una draga, alquilen una draga para solucionar la erosión costera. De acuerdo a lo mencionado por Chávez, el pedido pasará por el consejo regional. La intención es que el dinero entregado al estado sirva para mitigar el impacto de la erosión costera y pueda financiarse la compra de una draga que ayude a la solución definitiva del problema. Esa ha sido una pérdida de tiempo, pues. Nosotros, sin ser expertos, hace tres años ya decíamos, y el mismo gobierno de esa época lo dijo, alquilen una draga y trasladen la arena del otro lado de Salaberry, pásenlo al otro lado. Eso es todo. Ahora, ¿qué dice el informe? Lo mismo, que alquilen una draga y que la arena de allá lo traigan para acá, tres años. ¿Con el dinero este que si es que el gobierno les devuelve? Tendría que utilizarse, porque para eso se entregó, para alquilar una draga. La problemática de la erosión costera es real y son muchas las familias de los distintos balnearios los que están afectados. Además, se espera que pronto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hagan público el informe sobre la solución definitiva del problema.